¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Jorjito y sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y en esta ocasión, el video tan esperado con el cual hice mucho movimiento en TikTok. Hoy voy a la fiesta Breach y lo llevo a mi papá y a mi mamá que voy a estar conmigo. Yo hice un TikTok comprando de ropa a los dos, así que cada uno tiene un outfit nuevo. Si quieren saber eso, bueno, vayan a mis redes sociales, TikTok, Instagram, subo todo. ¿Lo están hecho así? ¡No me acadeces, hijo de puta! Cuestión, le digo en mi papá a mi mamá y que le muestre el outfit, pero yo me tengo que ir a bañar. Así que yo voy a hacer transición, voy a aparecer bañado y cambiado y le voy a mostrar el outfit de mi papá, de mi mamá, el mío, el de Maga, el de Noralí, todos los que vamos a dar a la fiesta Breach, porque vamos casi todos de mi casa. Así que transición y aparezco bañado y cambiado. Espero que les guste el video porque este va a ser el mejor video que voy a subir en mi canal. Primera vez que salgo de fiesta con mi papá y mi mamá, o sea, esto puede salir o muy bien o muy mal. Tuki, ya me bañé. Acá está Maga, que están comiendo. Está la Noralí, está Seba. Acá está la Elvaira. Ahí está Galopera. Ahí está Juan. Ahí está la Jorgelina. Ahora sí, es cuestión de mostrarle el outfit bien de cada uno porque sé que lo quieren ver. Así que ahora sí voy a hacer una transición. Voy a aparecer yo cambiado y le voy a mostrar el outfit uno por uno. ¿Sí o no? Hace, toca la cámara. Tapa la cámara. ¿Eh? ¿Chocarla? Así ya me la pago. Tuki, bueno, acá está la Elvaira, el outfit de la Elva, zapatito, pollerita, outfit nuevo. Outfit de la Elva. Ahora vamos con el outfit de mi papá. Corrita, remeruqui, pantaloncito y es la zapatilla tan polémica que todo el mundo ha visto en TikTok y dice que es tan facera. Me voy a mostrar el pelo, me voy a mostrar el teñido hoy. Dos pelos al lado que tiene. El outfit de la Nora. Botita, llorcito, remerita, jeansito. Bueno, ahí está mi compa Seba que también va. Busito, jeansito, remerita. La maga, ropsito. Bueno, estamos todos ready y ahora estamos para arrancar. Kumpá, mostré el outfit, kumpá, mostré el outfit, kumpá, mostré el outfit, kumpá, mostré las naves. Bueno, este es mi outfit, camperito azul, remerita negra, jeansito y no diga azul. Estamos ready. Bueno, ahora arrancamos para la fiesta porque estamos muy tarde. Son las 1 de la mañana y la fiesta arrancaba a las 11. Así que, ¿estamos todos listos? Ya, vamos. Bueno, pedimos un auto y está el auto en kumpá, así que arrancamos. Transición y aparecemos afuera de la brecha. Ok, yo iba a grabar cuando ya llegamos al boliche. Mi papá, mi mamá, la Noralí y la maga ya se fueron en un Uber. Y yo estoy con Juan y Seba, la movimos con mi cuñada a la caro. Y grabo acá porque han surgido inconvenientes. Por ejemplo, la Jorgelina ya no viene porque Valentino se ha puesto el caprichosito y no había quien no cuide. Inconvenientes que podían pasar. Ahora la cargamos a mi cuñada a la caro. Vamos, nos encontramos con la maga, la Noralí, mi mamá y mi papá. Y entramos al boliche. Y se va acá por chupar con galopera. Y bueno, mi papá está enfermo y no toma. La erva tampoco toma porque va a la iglesia. Va a estar tranquila noche pero vamos a bailar, vamos a disfrutar. Ok, llegamos. Acá está mi cumpa, la caro. Ahí está mi cumpa Juan. Ahí es donde es la fiesta, la brecha. Se entra al Córdoba y miren quién está ahí. Galopera, papá. ¿Qué? ¿Hay que pagar el Uber? No tiene una, Galopera está seco. Ok, ya estamos aquí con la Elvita. Ahí está la Noralí. Llegamos, aquí está la maga. Y ahora estamos a punto de entrar. Así que transición y aparezco directamente adentro porque va a ser un viaje a entrar y todo eso. Así que, 3, 2, 1, a la fiesta. ¡Eh, eh, eh! Sí, 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 sí. Dale, Elva, dale. Tirate lo prohibido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Que mueva la poñerita nueva. Acá, tirando los pasos con la Elva y Galo. La gente quiere saber qué probabilidad hay que le dé un chape a la Elva más tarde. Del 1 al 10. Ya, hombre, dos bocas más. ¿Qué probabilidad hay que le dé un chape a Galo Pera? No, no. Se hace la difícil, se hace la difícil. No lo quiere chapar, papá, la mamá, decirte algo. ¡Eh, eh! Dale, Elva. Tirate lo prohibido. ¡Eh, eh, eh! Cintura sola. Dame la vuelta. ¡Eh! ¡Va! ¡Baila! ¡Eh! ¡Ah! ¡I match! ¡I match! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! Y sos soltero. ¡Eh! El tema decía todos los solteros. Listo. ¡Ah! ¿Lo has visto a tu marido? ¡Me revives! ¡Qué soltero! ¡Una ahí está tu mujer! ¡No me quemé! ¡Ah! ¡Eh, que me da el culo! ¡Mi mamá va! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinas de la fama de la erva? ¡Eh, lo voy a decir humo! Mi papá, mi mamá no saben nada de Duki. ¿Lo conocí a Duki? ¿No? ¿Lo conocí a Duki? ¡Ja, ja, ja! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡No, Duki! ¡No, Duki, Duki, Duki! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Estás tomando Fernela, mamá? ¿Qué estás tomando? ¿Qué? ¿Coca? ¿Y vos qué estás tomando? Agüita ¿Agüita nomás? ¿Estás tomando peones? ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Elba? No ganas de darte ¿Estás? Beso, beso, beso Beso, beso, beso ¡Mira quién ha llegado! ¡Mira quién ha llegado! ¿Vivos o patobico o qué onda? El adicto Ya ha vallado, yo también Vamos para el escenario con la Elba ¡Vámonos, va! A tirar lo prohibido Pero ella me levantó ¡Eso! ¡Qué estéril! ¡Qué onda, perdida! ¡Ya estaba aquí yo! ¡Ey! 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 Pero ella me levantó ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien pegado a la pera! ¡Mirad, mirad! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¿Quién dice que la Elba la pasa mal, quién dice? ¡Miradla! ¡Ey! 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 ¡No! ¿Estás dolida, amiga? Ella baila solita Sé cómo molestes con mi destino, que ya no estás ahí Dime cómo vayas para no perderme, me despediré De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta No, no hago nada Que nos saquen las patadas No, no hago nada Que nos saquen las patadas ¿Qué opinás vos, matro? Ya terminó la Breche, ¿te ha gustado? No, no, que siga, que siga Que siga, que siga ¿Qué opinan ustedes de la Breche? A tu buena, te has cansado de bailar el baño, estás con la tonta Declamaciones de la noche Pero por qué así así, que van a choreando Ya terminamos el video de los tres juntitos Fue una linda noche, se la pasó muy lindo Suscríbanse Activen la campanita Activen la campanita Denle like Ahora los tres juntos Nos vemos Uno, dos, tres Nos vemos Hoy salimos de la Ram, 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 Ram Con una jarra de vino y no Philly pa' quemar Porque andamos de la Ram, 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 Ram Y la guacha hasta el piso con el vaso de carne